Si te sale una abeja de 3 metros, no olvides chuparte el veneno y lavarte bien la bolita. Vamos a pedir algo de aquí, son como unas bolitas de pulpo. No sé que son estos pastelitos, pero hay que pedir unos porque hay un gatito benchorteano y se ven deliciosos. Vean la máquina con la que los hacen. Órale, aquí te venden una rebanada de fruta como si fuera una paleta. Son como jicaletas, pero un poquito más caras. Miren, calcetincitos con falda de las princesas de Disney. Seguimos en la búsqueda de ganar un peluche. No pueden faltar las crepes. Vamos a entrar a este mercado por esta calle. Llegó la hora de recorrer este mercado, que es uno de los más conocidos. Vamos a ver qué clase de comida rara encontramos por aquí. Seguro también va a haber tienditas extrañas. ¡Ameya yokosho! Miren, esta máquina de refrescos es de Marvel. Si te sale una abeja de 3 metros, no olvides chuparte el veneno y lavarte bien la bolita. Si encuentras dos palos de sushi muy grandes, no olvides encuerarte y acostarte a dormir. Todo esto es una tiendita para adultos. Miren, aquí venden matachines coleccionables en el mercado. Cuando compras cosas, te pueden regresar los impuestos. Y en algunas tiendas tienen su propia oficinita para regresarte lo de los impuestos. Al menos de lo que hemos visto hasta ahorita aquí en este mercado. Hay muchísima ropa, pero casi todo es como de Estados Unidos. Hay uno que otro diseño que se ve original. Pero hay mucha ropa que realmente no es tan barata. Pero vamos a buscar si hay algo de comer que tal vez no hayamos visto antes. El cigarrito está triste porque nadie lo debe de fumar. ¡Órale! Aquí venden cuello de pato. ¡Qué raro! Puedes encontrar muchos tipos de pescados. Vean el tamaño de esos camaroncitos. Son súper pequeños, pero también hay calamares muy grandes. Vean, aquí tienen a los patos rostizados. Vean todos los tipos de frappés que puedes encontrar en este mercado. Este mercado está enorme. Parecía que ya se había acabado y no. Todavía hay otra calle inmensa por allá. Su chamarrita con el pavo real, que la muñequita con su chamarrita. Como entiendo, estos son una especie de picnics. De repente la gente se para, aplauden, gritan, se toman fotos, comparten comida, alcohol, pero sobre todo risas. A la bestia, también tienen un cocodrilo, piedras prehispánicas. Tienen diferentes telas. Estas ranitas, ¿alguien sabe qué son? Parecen como si fuera un molcajete, pero realmente no lo sé. En muchos mercados venden estatuillas, pero nunca había visto un venado disecado en un mercado. ¿Acaso ese es un Pedro Infante gordito con un gorrito? Elotitos. ¡Órale, eso se ve muy bueno! Creo que este demonio de aquí te dice una fortuna y te la puede dar en inglés. Así que vamos a darle 200. Luego le picamos aquí. Está bailando. ¡Órale! Luego avienta el papelito aquí. Aquí está. El demonio nos dio una pequeña hojita de la fortuna. Vamos a abrir esta cajita que compramos, que parecen como galletitas. Y nos lo envolvieron como regalo, ¿eh? Fueron 10 galletitas por 600. Y parecen como mini pies de queso. Vamos a probar uno. Parece como un hot cakesito. Están todos redonditos, gorditos y suavecitos. Tienen como un sellito. Vamos a probarlo. No sé a qué vayas a ver. Tiene como una pastita o una crema en medio. Están deliciosos. Y creo que estuvieron bastante baratos para ver esto en un lugar muy concurrido. ¡Gracias! ¡Gracias! vamos a comprar unas brochetas de este lado hay mariscos y de este lado hay carnita ahora que veo esta de cerca parece como pellejos de pollo y esta no sé si sea carne o mariscos vamos a probarla creo que es de pollo pero está recién asadita está quemadita crujiente sabe delicioso si era pellejo de pollo o sea literal es piel de pollo vamos a ver que es esto de aquí calientito algo que siempre se me olvida de japón y que es muy bonito es que puedes pistear en la calle y ahorita acabo de comprar un vasito de sake sake es como alcohol a base de arroz que venden aquí pero me dijeron que este es dulce y caliente lo venden cuando hace un poquito de frío y hoy que está nubladito creo que se antoja es un poco fuerte la verdad la primera vez que probé el sake casi lloro y me pegó durísimo un solo traguito pero pues ya estamos un poquito más acostumbrados este huele bastante bien está calientito y tiene color más blancoso no sé si porque sea dulce está delicioso sabe como a té no está nada fuerte esta cosa está deliciosa como de que no nos vamos a subir a un cisne se preguntarán pero Héctor por qué eligieron un carrito que no tiene forma de cisne porque lo que importa es lo de adentro si tú estás dentro del cisne tú no sabes que eres un cisne no puedes ver nada en cambio si tú eres un bote normal puedes ver hacia el frente sin que se te atraviese el cisne puedes admirar a los demás cisnes porque de eso se trata la vida se trata la vida Estos de aquí son palos de queso gigantes, vean el tamaño que tienen. Estas son como paletas de hielo. Esta es la tumba de unos guerreros y está aquí en medio del parque. Pues ya comimos pastelitos con relleno cremosito, ya comimos brochetas, comimos piel de pollo, compramos sake, compramos un poco de todo. La verdad es que la comida aquí está muy buena, los snacks, todo está muy delicioso, la comida rápida, los snacks, los antojitos que encuentras en la calle y en los mercados, está delicioso y la verdad es que no es tan caro. Detrás de mí puedes ver que literal venden salchichas cubiertas en tocino con un palo, o sea, de verdad hay de todo por aquí. Miren, entre la ciudad encontramos unos panditas escondidos y este está con su cría bebecita en su hombro. Miren qué bonito se ve esto, está muy pechuchito. Ese lugar se llama Pipi. Miren, hay un pollito enojado arriba de KFC. Ay no güey, tu novio es un lacacho. Hey, ¿qué onda? Estamos aquí caminando por un centro comercial y al parecer de este lado obviamente estamos en Japón, así que en cada centro comercial hay un centro Pokémon. Bueno, no es cierto, no en cada centro comercial, pero sí hay centros Pokémon por aquí, así que creo que encontramos uno. Creo que de este lado hay un centro Pokémon, así que vamos a él. Efectivamente llegamos a un centro Pokémon. Oh por Dios, aquí hay cosas de la película. De verdad parece un centro Pokémon. Tenemos a Koffing, a Rhyhorn, Hitmonchan, Marowak, Primex, Dinosaur, War Turtle, Browlip, Holy World. Y también tenemos a Cadabra por acá. Pidgey, Pidgeot, Pidgeotto, Metapod, Kakuna. Vean qué belleza, o sea, poder meter tu mano aquí y agarrar Pokébolas. Según yo, estos son para poner tus bebidas. Vean estos platitos, se ven súper padres, son de Pikachu. Casi todos son de Pikachu, hay uno de Charmander por ahí también. Todos estos Pokémon parecen muy normales, pero lo que no sabes es que aquí hay varios Ditos escondidos. Los puedes reconocer por sus ojos de puntito. Todos los Pokémon de inicio, de la primera generación, segunda generación. De este lado tenemos la tercera, cuarta, van bajando. Cae de la quinta y demás. Evoluciones también. Ahí tenemos a Charizard, Blaziken. Bien, estos de aquí son dulces y galletitas de Eevee, Pikachu. Y por acá tenemos unas que se ven bastante épicas. Vean esto. Órale. Todo esto es edición especial de Japón. Vean estos Pikachus que tienen atuendos tradicionales de acá. Wow, aquí hay un torneo Pokémon. ¡Qué pasado! Aquí hay batallas Pokémon. Te puedes ganar Pokébolas, al equipo Rocket, llaveritos. Aquí tienen un Pokémon atrapado. Órale. Pikachus que muerden tu cable cargador. Vean estos Pikachus con chamarritas súper adorables. Y las chamarritas también tienen Pikachus. Vean este de aquí con lentecitos. Y este Eevee también tiene ropa y aquí hay diferentes estilos de Pikachus. Y él no es un Pikachu, es un farsante. Aquí tenemos unos de la primavera también. Muy bonitos en canastitas. Aquí tenemos toda esta sección que es de Eevee y sus evoluciones de fuego, de agua. Por acá está eléctrico. Tenemos este que es Fairy. Tenemos planta por acá también. No veo psíquico ni oscuro, eso sí no veo. Aquí está oscuro. Y los tenemos con ojitos adorables. Y aquí podemos ver todas las evoluciones de Eevee. Ya se pasó de lanza, hay muchas. Y también hay reloj de cada una. Bueno, ya se acabó el tipo eléctrico. Órale. Obvio hay aretes Pokémon también. ¿Para qué armes tu propio Pokémon? Miren, aquí venden un Pikachu dentro de su Pokébola con llantitas. Y aquí te venden un estadio entero para que luches. Eso está genial, vean eso. Una Pokébola cuadrada con un Snorlax cuadrado. También venden un tren de Pikachu. Hasta venden cosas para tu boda, vean esto. Son Pikachus cazándose. Esto es como un álbum para que pongas fotos de tu boda. Literal dice Precious Wedding. Una almohadita que no sé si sea tradicional usarla. Unos collares de boda. Y estas parecen ser como una especie de invitación de boda de Pokémon. Esto de aquí es para tu palo de golf. Aquí tienen a los Pokémon de Mistia. Aquí hay tipo pelea. Obviamente tienen a Rattata y Rattacate. Aquí hay hasta calzones de Pokémon. Oigan, ¿alguien sabe qué onda con este Pikachu raro? Es como un Pikachu robot. Lo vi de lejos y pensé que era como un fantasma o algo así. Y parece una máquina. ¿Alguien sabe qué es? Que el vestidito para tu Pikachu también te lo venden. O que bolas de peluche. Y aquí también tienen a la enfermera Joy, véanla. Venedorcitos, cucharas, otro tipo de cucharas, tacitas. Hasta para hacer hot cakes venden. Muchas gracias por acompañarme. Espero que le puedas dar like al video. Y recuerda que en los últimos 20 segundos del video hay playlist para que puedas hacer un maratón de videos de Ventures. Gracias, gracias, gracias por ver el video completo. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Chau.